y ok 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 tú te aclaro o te aclaro bienvenido al canal de lampo lampo oficial gracias suscríbete a mi canal comparte mis vídeos y dele me gusta para seguir creciendo nosotros vimos el vídeo de dani go muy duro y como dice la canción tú se la papen papen bien a mí que fecha y fecha y morir y a modificar muchas monjas y ambos de fichas a todos y el amor de fecha y fecha y señores durísimo lamentablemente yo estoy asustado porque el vídeo tiene muchas cosas el vídeo tiene muchas chapas en el aire el vídeo tiene mucho desnudo el vídeo tiene ustedes saben cómo dan y suele hacer los vídeos que lo suele hacer epicante los vídeos ahora vamos a preguntarnos algo porque dan y está tirando la música simplemente a su canal de youtube y dan y no lo está promocionando o sea el tiro la canción no tiene 24 horas pero no lo está promocionando porque será que dan y no está promocionando los temas así que tiro el tema con yailin y no lo promocionó o sea el tema coco que es lo que está pasando con dan y dan y vamos a ver qué es lo que está pasando con dan y dan y fuerza con le fuerza a lo que tú estás haciendo mira ahí estamos viendo la imagen de el vídeo go está duro el vídeo el vídeo está duro el vídeo está como él lo suele hacer un vídeo picante un vídeo bacanísimo un vídeo lleno de bacanería pero no sé lo que está pasando con dan y necesito yo si yo quiero la explicación yo la busco pero yo no quiero buscar la explicación porque él sabe lo que hace porque para eso por eso el millonario porque él sabe lo que hace como así lampo cuando un millonario hace algo es porque sabe lo que hace no sé si ustedes me están entendiendo lo que quiero decir me entiende dan y tiro el tema hace 19 horas lo estoy le estoy racionando ahora busquen el tema de dan y go a ver es muy picante muy fuerte por eso que yo no quiero reaccionar el vídeo corriendo porque no quiero tener problemas muchas personas lo han relacionado bien sea pero yo hablo del tema que mira entramos al instagram de dan y estoy aquí en el instagram de dan y no veo ningún tipo de publicación de dan y sobre el tema mira ningún tipo de publicación de dan y sobre el tema no lo veo que está pasando con dan y señores que está pasando con nuestro dan y no se sabe porque yo no lo sé pero yo simplemente sé que que todo si pasa si tiene que pasar tiene que pasar por algo y que te digo a ti te queremos mucho no hay que decirte más nada tú lo sabes el team te quiere completo bacanísimo pero tú tirarte el tema con ya y link y no y no lo publicaste no lo publican dan y pusieron el link solamente o sea el link de la de la música porque tú sabes que siempre se hace una campaña yo no sé si ustedes lo saben siempre haces una campaña para tirar una canción y todo nítido pero no hizo campaña ni nada y ese vídeo ese vídeo lo grabó yo creo que fue antes de devolver después de salir de preso cierto yo creo que sí díganme ustedes aquí abajo que no estoy tan seguro que él estaba grabando después de salir de preso estaba grabando ese vídeo antes de caer preso de nuevo no antes de caer preso no después de salir él estaba grabando ese vídeo y él soltó el vídeo por él soltó el vídeo sin anunciar nada sin decir nada más soltar digan ustedes que ustedes piensan que le pasa a dan y también me gusta compartir eso con ustedes porque ustedes han gritado te han llorado por dan y ustedes han sufrido por la ni entonces a ustedes le sale y hablar de lo que sea de dan y yo creo que ustedes son parte fundamental de todo no que lampo no claro que sí ustedes son parte de eso y ustedes tienen derecho de hablar de eso qué está pasando con dan y qué es lo que le pasa a dan y me entienden son cosas que la persona dice en lampo pero preguntas o no nunca se lo preguntaría porque a la persona tú no le pregunta eso o tal vez cuando yo me tope con él eso lo primero que le voy a decir le voy a decir qué está pasando contigo my brother dime qué es lo que me entiende porque dan y tiene un equipo de trabajo para el que no sabía dan y tiene un equipo de trabajo con un manejo y un manejo dan y tiene un manejo porque cuando la última vez que yo hablé con oscar oscar me lo dijo oscar me dijo que estaban hablando de él estaba hablando de un negocio a dan y de un negocio muy importante entonces oscar me dijo que dame hablar con dan y para ver qué opinan sus manejadores pero era algo era algo muy importante pero yo creo que no era tan importante para dan y porque hay muchas personas que creen que dan y no tiene dinero que dan y tengo ya y yo lo dudo digan ustedes aquí abajo yo dudo que dan y tengo ya por qué porque dan y sabe del negocio dan y sabe hacer negocio dan y sabe generar dinero dan y sabe multiplicar dinero me entiende yo yo lo que quiero que pase lo que esté pasando espero que dio metas humana por ahí escuché dame dame leer aquí dame leer aquí dame leer aquí de un pronto para hablar con ustedes dame leer aquí para hablar con ustedes de un pronto dame ver que lo que dice aquí vamos a leer con ustedes ahora luz garcía fiscal de la vega no tengo la menor duda de que te cachi es una persona violenta ahora luz mira mi amor lo que yo te voy a decir deja de estar molestando porque ya lo que tú tienes es una molestia eh contra dan y de verdad que si es una molestia porque es que a ti no te cabe la menor duda tú puedes suponer entonces yo puedo suponer un enemigo mío una gente que yo no me lleve de con esa gente diga yo no me cabe la menor duda que tú me cogiste un millón del banco no me cabe la menor duda de que que tú eres un charlatán no me cabe la menor duda no te cabe la menor duda o no te cabe a nadie le importa eso me entiende ahora tú para tú montarte en el sonido porque se ha dañado ya todo esto se ha vuelto es un circo todo el mundo que está pagado quien necesita hablar de algo tiene que hablar de ese muchacho y hablar mal porque si ustedes hablaran bien hablar mal de ese muchacho de esa forma que no le cabe duda que lo que tú quieres reabrir el caso que tú quieres que tú quieres hacer eh que lo que tú quieres hacer hacer otro circo para tapar otro hueco eso es lo que tú quieres hacer con ese muchacho eh señora eh señora yo no puedo ni creer lo que está pasando hoy en día yo no puedo ni creer que lo que está pasando ahora mismo que todo el mundo ahora le falta el respeto a las otras personas sin pensar lo que siente esa persona sin pensar lo que está pasando esa persona ese carajito está tranquilo eh yo no sé si es por eso que que él está tirando la canción y no le está dando mente me entiende yo no sé yo no digan ustedes ustedes lo siento un poco desconectado a él de lo que él sabe hacer que ustedes lo siento un poco desconectado digan ustedes comenten ustedes opinen ustedes pero esas dos últimas canciones que están buenas están buenas porque go salió fue de su álbum que él tiró hace un mes yo creo pero la canción que tiró con yailen está bastante buena llamada coco que lo tiran así tampoco también nada más yailen subió par de link hasta que saquen los videos pero ese video que él tiró ahora es un video de que lo que él suela de lo que él suele tirar eh video eh rapeando en inglés completo y a mí me agradó me encantó el video no lo pongo porque el video tiene muchas imágenes picantes y yo no quiero tener problemas con las imágenes picantes pero ya ustedes pueden ir a su canal de youtube y dejar su tremendo comentario y y dale sus reproducciones y compartirlo porque ya yo que lo estoy haciendo ahí ya yo estoy eh aportando a ese eh video de dani dani fuerza que nosotros estamos contigo estamos con la pareja alcohíri y todo el mundo se lo sabe y hay que tener ojo con laura luz garcía la fiscal de la vega que la fiscal de la vega para mí que está por montarse en otro sonido no puedo creer eso de verdad que no ya uno no sabe en quién confiar ni en quién creer eh bendiciones sigan reproducción reproduciendo las músicas de la pareja alcohíri suscríbete a mi canal comparte este video y si a ti te encanta los videos que yo hago así tú sabes lo que tú tienes que hacer el que lampo apóyame dale like compartir y comenta lo que tú piensas sobre ese tema que acabo de comentar ya ustedes saben que es lo que es Joey Fatality pero y AH ah ¡Gracias!